¿Cómo fue el comienzo del equipo? Es el primer año que estás aquí en lo que es automovilismo. ¿Cómo va evolucionando? Bueno, buenos días ante todo. La verdad que muy contento por ser el primer año. Un equipo, si bien motorista, chasista, ya tienen vasta experiencia en esto. Esto es un equipo, se juntan todas las cosas y bueno, es un equipo nuevo. Así que la verdad es una experiencia bárbara. Hasta ahora venimos con un auto peleando el campeonato. Ya estamos a mitad de campeonato, ahora ya se juega la otra mitad que va a ser lo más importante del año. Y bien, esperando en esta carrera, ver si podemos lograr la victoria que se necesita para pelear de lleno, de lleno el campeonato. Cuando decidieron encarar este proyecto de leve racing, ¿pensaste que podrías estar peleando el campeonato? Tercera posición en este momento, Juan y Canela, un gran auto. No, la verdad que no. No pensaba tener estos resultados. Ya de la primera carrera con un podio, un segundo puesto, el segundo puesto para el piloto también. El segundo puesto para nosotros, la primera carrera. Y de esta última carrera en Junín, tener ya una pole, es todo muy motivante. Me imagino que el auto fue evolucionando, carrera tras carrera. Mucho trabajo en el taller de doctoras. Sí, la verdad que esto sin los chicos que están todos los días, la semana trabajando y esforzándose, no se logra. Después se viene acá y se trata de aprovechar al máximo lo que se hace allá. Y bueno, vamos a estar probando para seguir mejorando. ¿Cuánto tiempo antes de una carrera se empieza a preparar el equipo, a terminar los últimos detalles del auto? No, esto se termina una y ya hoy estamos planificando pruebas y todo para la próxima competencia, que es dentro de tres semanas. Y los tiempos cada vez son más cortos y hay que aprovechar por ahí el día lunes después de la carrera lo tomamos un poco más tranquilo para relajar. Pero ya el martes se está trabajando y no se para hasta la próxima carrera. ¿Cuánta gente está trabajando detrás de los tres autos del Ever Racing? Lo que es en el taller son dos chicos. Y aparte motoristas y chasistas que no trabajan en el taller, pero están siempre a disposición nuestra. Y después, bueno, en la competencia se utilizan entre cinco o seis personas según los autos. Y ya pensando en la carrera de hoy, me imagino que una carrera especial, porque Juani corre local con todas las ganas de que pueda ganar hoy por primera vez. Sí, la verdad que una responsabilidad grande para el equipo y para él que está en su ciudad, ante su gente, y poder lograr un muy buen resultado. Estamos muy positivos, todo el fin de semana lo estuvimos. Por ahí estábamos ayer un poco dudando, pero bueno, se cerró bien el sábado y lo que es la serie, con el segundo puesto y peleando el primer puesto, la verdad que da muchas ganas de ver la final. ¿Y cuáles son los trabajos a realizar a futuro? ¿Algunos detalles nuevos? ¿Algunas actualizaciones? Y esto continuamente es ir evolucionando carrera a carrera y probando. Todo tiene su costo y su tiempo y se va haciendo a medida que nos deje todas esas cosas para poder mejorar. Acá no te podés quedar ni un momento quieto. Bueno, le dan suerte en la final y que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, por promocionar esto desde el doctor. Así que saludos para todos y muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!